eso esto es cultura radio ritmo noventa y seis punto cinco calentando tu noche noche soberana aquí en cultura y a propósito de ese tema que teníamos anteriormente cuáles son esas cosas que tú aguantas y no cosas que aguantas y no aguantas de tu pareja esos son elementos que tú no soportarías y aguantarías en una relación amorosa llámame al 531 9650 como una pareja que yo tenga cualquiera o una de cualquier tipo de relación que tenga cosas que tú no aguantas y cosas que tú aguantas que salga todos los fines de semana lo aguantas no lo aguantaría no aguantaría que salga todos los fines de semana no porque no porque no hay cuando yo tengo cuando tendré tiempo fin de semana tiene sábado y domingo domingo contigo sábado con los tigres no hay personas que no que se van sus fines de semana son para no 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 imposible imposible eso es extremo ya hay un poco complicado vainas que no aguantarías en una relación de pareja o no aguantas actualmente por ejemplo dime yo no aguanto que me falten el respeto o sea que me hablen duro o que me echen una mala si me di una mala palabra mira te puedes cuidar y que yo aguanto sin problemas que tenga relaciones con otra gente gracias manauri 531 9650 dime eric yo no aguanto ninguna especie de agresión agresión verbal agresión verbal agresión verbal porque la agresión verbal es muy 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 abierta pero vamos a decir que la agresión la agresión verbal en cierto en cierto nivel tampoco pero la agresión física mira ni que me empuje ni que me ni que me tire ni que mira nada de buenas dímelo si aportando al tema yo lo que no soporto es como y como tú sabes que soy yo mi amor yo no reconoce la voz porque no habla como yo aparte el disparate que dijiste ah ese es mi hermano no no ese es mi hermano si tu hermano dale mira la comunicación yo creo que la comunicación es de suerte todo la infidelidad la mentira con una persona que sepa comunicarse todo eso para hacerlo eso es lo que tú aguanta la comunicación no que no aguante una persona que no tenga la capacidad de comunicarse de expresarse de decir lo que le molesta o que le hace bien ah verdad y que aguantarías que aguantaría ajá que aguantaría yo aguanto hasta a golpe míralo ahí el aguanta hasta a golpe tenía que ser lo hermano gracias te amo mira como mira lo que pasa con los golpes oye que lo que pasa con los golpes el ser humano mira el ser humano reacciona con impulsos ajá el ser humano reacciona con impulsos sí es verdad lamentablemente lamentablemente yo peleé yo hice un tiempo yo peleaba mucho en la calle cuando teniéramos muchachón me entiendes el primer impulso inmediatamente tú me tira claro y yo tirado para atrás te lo digo porque a veces relajando a mí me han tirado yo he echado para atrás y de una vez yo tiro claro me entiendes que a veces yo no tengo que pararme entonces imagínate tú en un momento de ira de pique que te da una galleta sorprendente y tú me das una galleta obviamente yo nunca en mi vida le he puesto la mano a una mujer que no sé en el sexo que le ha dado su trompa alguna que le ha gustado su piel que le ha pedido que le ha pedido y hemos tenido consentimiento de que sí porque hasta en eso me limito ¿por qué? porque hay gente que tú me entiendes claro pero tú vienes y tú le tiras un golpe a una persona un día y es un consejo para toda mujer tú le tiras un golpe a un hombre un día y se lo da mal dado o le diste un golpe un día y ese hombre el más tranquilito del mundo el más calladito el más pasivo que de un momento a otro de un impulso te da una trompa que te ha pedido dientes entonces inmediatamente yo te doy una trompa que te ha pedido dientes ni tu papá ni tu hermano ni tu primo ni ningún familiar ni ningún familiar tuyo o amigo tuyo va a entender que fuiste tú que me agrediste a mi alante ni la ley lo va a querer ver de esa forma ¿me entiendes? entonces lo que van a entender fue le tumbó dos dientes y yo digo no ya me dio a mi primero lo que me van a decir es ella y una mujer tú eres un hombre tú eres más fuerte pero fue un impulso de una manera de un impulso entonces eso es un error grave es un error grave si usted en algún momento tuvo alguna especie de interacción física con su pareja que no fue sexual y fue de golpe yo para mí usted debería ir dejando eso cosas que tú no aguantas en una relación de pareja y cosas que tú aguantas algo que yo no aguanto para darle el micrófono a Somali es la parte de la agresión física no te puedo decir porque en verdad yo nunca la he vivido así de cierta manera y si me dan una galleta yo siento que no voy a reaccionar a mí me dieron una galleta una vez a mí me dieron una galleta una vez como que yo no como que no la sentí como que fue dura pero como que pero yo lo que no aguanto es el maltrato verbal yo terminé una relación una vez que en una discusión habíamos discutido muchas veces pero en esa discusión ella escribió MMG de forma completa porque tú eras MMG y por teléfono porque tú MMG que se yo cuanto y yo dije terminamos terminamos yo no te digo yo soy gente que no me gusta decirle como nunca le he dicho una mala palabra así artisonante cuando tú me dices eso a mí ya yo digo esto no va a paparte porque yo sé que en la próxima discusión tú vas a saltar con lo mismo y eso es una falta de respeto por lo menos nosotros es el primer paso para lo que viene exactamente yo por ejemplo que me quiera manipular pero el mínimo la mínima seña que yo vea de que me quiera manipular o que me celen de una forma extrema yo digo cuídate ¿sabes que las mujeres manipulan? ¡Buena! dime yo creo que lo que más afectaría a cualquier hombre es la falta de respeto cuando no hay respeto mi pana ya usted perdió a esa mujer cuando la mujer no respeta al hombre ya eso no va para ningún lado eso es simple ahora los golpes ya serían los más graves o sea cuando una mujer te da golpes es mejor tú salir de ahí porque mire en el momento que yo ni siquiera le he amado a una mujer yo la puedo amar y si yo intenté amagar la suelto ahí mismo así mismo dice Chele en el live de YouTube a través de Cultura Deo yo no soporto que me jodan ni que me controlen está difícil eso porque a veces uno no tiene como un control en las relaciones o tú vas como como un descontrolado emocional a veces empieza a controlar yo no sé las relaciones son como un balance es un lío del diablo el amor era un lío del diablo y hay alta y baja hay momentos en los que tú jodes o sea hay un día que tú tal vez jodas hay un día que tú jodes y eso hasta sano es ¿me entiendes? porque se encuentran con diferentes situaciones para superarlas dime eso Miley ok hay algo que yo no aguantaría una relación y es la negatividad ¿cómo se? de la pareja que tú le digas ah vamos a hacer y me dice ay no porque por ahí atracan es percibismo ay mi amor vamos para vamos a montear vamos a montear ay no que tú sabes que la cosa está difícil así mimitos son por los planes uno no se puede meter en lío en el banco porque el banco tú sabes cómo va a ser entonces todo en la vida es una negatividad eso atrasa exacto no es la negatividad yo diría que el pesimismo eso atrasa porque es que como tú dijiste por ejemplo de los planes así mimito así mimito o sea haciendo planes hay gente que son negativos de que nunca quieren hacer nada pero hay veces que eso mismo lo llevan incluso hasta tomar decisiones para proyectos de la relación con la misma negatividad el mismo pesimismo que no que no se puede y a todos le buscan en lo negativo y tú sabes por qué se caracteriza en ese grupo de personas que cuando son ellos que quieren hacer algo hay que decirle que sí obligado yo no he visto vainas del diablo oye tú le dices y siempre no, 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 no pero si tú haces algo sin ellos se quillan y si son ellos que dicen que quieren hacer algo o tienen algún plan o alguna vaina ellos quieren tu entero apoyo y si tú no le dijiste el sí desde el principio tú le dijiste mira consideralo bien o piénsalo bien el que no tú no me apoyas en esta relación tú sabes que lo peor yo creo que el 98% de la cosa que yo lo grabo es por no ser pesimista yo me tiro fallé me guayé aprendí algo en el camino porque la gente lo que quiere es el resultado pero tú no sabes si tú aprendes algo aunque tú falles si yo me hubiera llevado el pesimismo yo no me hubiera casado no hubiera hecho ni la mitad de la cosa que estoy tratando de hacer en mi vida porque lo que la gente no recuerda a veces cuando tú te metes en un camino imagínate que tú digas vamos a comprar una casa para mudarnos vamos a comprar un apartamento a 20 años tú y yo si tú empiezas con el pesimismo tú dices coño que yo estoy cobrando ahora 20 mil entonces no voy a poder y el año que viene y si me votan y si salgo de ese trabajo y si me meto en otro que me pagan menos es verdad puede pasar toda esa posibilidad de ahora puede que tú te metas en el préstamo y tu mente se computa de que tú tienes que pagar un apartamento de que tú tienes que comprar 500 de los trauméticos y tú vas a ver que tu mente va a trabajar para conseguir más dinero y el dinero va a llegar y tú lo vas a pagar pero si tú estás rulando en tu vida que nunca tomas por lo cuerno cualquier tipo de decisión ni le da para allá tú nunca vas a echar para adelante buena hola cuéntame Yuli alguien no tolero es el no cumplir con tu palabra si tú dijiste que vas a hacer algo hazlo y si no lo vas a hacer tú puedes avisarme mira no voy a hacer tal cosa las mujeres a los hombres me gusta mucho prometer a veces y las mujeres todo lo guardamos entonces yo siento que si tú no cumples con tu palabra lo más precioso que puede tener una persona es yo voy a hacer esto y lo hago entonces si yo no confío en lo que tú me dices en cosas pequeñas con cosas grandes yo no voy a sentir que voy a tener realmente la confianza de creer en lo que tú me estás diciendo entonces ya ahí se va perdiendo la confianza tiene razón gracias eso es lo que dijo ella al principio ¿eh? no yo no puedo decir lo que ella dice Somaly Somaly yo estaba atento a otra cosa ¿pero qué lo vamos a hacer? ¿pero qué lo vamos a hacer? yo ni escuché yo estaba pendiente a otra cosa pero te voy a decir algo hay que oye tú ves que las mujeres dicen que quieren que un hombre que tenga sueños que tenga planes no sueños no no espérate espérate porque hay que ser soñador obviamente la diferencia es que hay mujeres que cuando tú tienes un plan o un sueño entienden que tú tienes que resolverlo de uno a dos años porque ya no hay mujeres que también entienden los pasos que tú vas dando que es un proceso porque yo siempre he dicho le voy a dar un truco a los hombres tú quieres matar a la mujer en la funda eso no feo eso el gallo en la funda el gallo en la funda sí por favor sí porque eso no feo el gallo en la funda cuando una mujer te dé una idea ¿verdad? tú haces como uno tú haces como la carta reversa como que se lo preguntas para atrás ¿y por qué tú no te bañaste? y entonces tú le preguntas para atrás ¿y por qué no te bañaste tú? ¿y por qué tú no hiciste intentar cosas? ¿y por qué no lo hiciste tú? o sea hazle esa psicología de preguntarle mira fuera de correo eso funciona pero espérate pero no pregúntale lo mismo para atrás pero no pero no de la forma tan agresiva de Joan obviamente si te dice ay tú deberías se dice ella tú deberías como de ponerte a vender gorra concha mi amor excelente idea es más yo estoy más que seguro que si lo hacemos entre tú y yo nos va mejor tú te puedes encargar de tal cosa exacto entonces tú le agregas y dices no espérate eso es mucho trabajo o tú le dices diablo excelente idea mi amor ayúdame con eso oye ¿qué tú tienes en mente? tú tienes en mente tal cosa ¿cómo se me ejecuta eso? yo voy a encárgarme de tal cosa ayúdame con eso vamos a darle y cualquier vaina tenemos algo entre los dos si se echa para atrás si se echa para atrás ya le da banda a la idea porque ya ella no va a querer y ella también espérate exactamente tú la pones en tu posición pero eso aplica señores también mujeres para los hombres que hay un reguero de hombrecito que les encanta estar criticando y opinando sobre los proyectos de una digo una porque soy mujer entonces tú le dices ah está bien pues dale ayuda no porque tú deberías de hacer tal cosa con ese contenido tú me ayudas a hacerlo ayúdame eso es lo que yo quiero alguien que me ayude está buena ciquilla eso alo tú alo tú y cuéntame cómo te va en verdad tenemos que parar también eso dentro de las relaciones deberíamos de dejar estar dando opiniones en la vida de otros cuando uno mismo ni siquiera las aplica tú sabes que es una vaina eso y hay mimito en ese tema que va y se me ocurrió a mediados de lo que tú decías óyeme bien una pareja que te viva criticando de forma negativa todo lo que tú haces o dices y tu forma de actuar y tu forma de ser cuéntala todo está en el momento también porque por ejemplo las mujeres sabemos que tienen unos días cuando están hormonales que todo les hiede y nada le huele ¿me entiendes? pero eso es normal hasta cierto punto que le molesta hasta como tú hueles cuando tú sales del gimnasio le puedes oler pero eso un día del mes ¿me entiendes? pero una pareja sea hombre o mujer y eso lo hacen muchos hombres para bajarle a las mujeres más que las mujeres lo hacen muchos hombres para mantenerla siempre como por debajo como con la cabeza pisada como dicen eso es criticar y bajarle la autoestima con todo lo que hace hasta como se viste o sea la critica y le dice y todo y todo es mal todo está mal que si yo que se puso unos pantalones cortos ay no mi amor no le pongo esos pantalones porque tiene mucha celulitis tú sabes no puede andar así que si yo que pero mentira es con su segunda porque no quiere que le vean la nalguita a la mujer ¿me entiendes? y ahí si sucesivamente es una vaina que yo yo particularmente yo no lo soporto en una relación a lo buena pasivo agresivo pasivo agresivo baja al radio y cuéntame se fue eh las relaciones amorosas son un drama yo tú has hablado tanto hoy de nos has puesto a hablar tanto de tener tanta relación amorosa que yo quiero quedarme soltera porque si es pataso claro pero que eso es demasiado drama eso es encontrarte esa es la loto tú juegas la loto con una relación a ver si la pega lo que pasa es que todo el mundo todo el mundo está buscando una relación bacana o una persona nítida pero y tú tan nítida para encontrar esa persona tú estás ready tú tienes lo que esto fue un ejemplo de cómo se devuelve sí exactamente ¿verdad? estás ready tú para manejar un hombre como ese que tú estás buscando ese punto la mayoría no lo están cuando tú tiras una trompa y te dan un batazo no es un ejemplo de lo que estábamos explicando dímelo ok que no te lo den todos los días que no te lo den todos los días es algo que no aguantarías exactamente tú necesitas todo el día sea mujer o sea hombre claro que sea un chin espérate que sea mujer o sea hombre espérate me perdí ahí o sea si fuera una mujer que se lo exija a un hombre y si es un hombre que se lo exija a una mujer eso ¿tú todos los días tienes sexo? sí ¿tú tienes amor ahora mismo? estoy casada ah está casada por ejemplo dentro de los compromisos de ese matrimonio por lo menos todos los días aunque estén peleados claro eso no tiene que ver una cosa con la otra wow tú eres un en un millón y eso es aunque sea un chin o sea que vamos a hacer aunque sea un chin un rapidín una manita un chin un chin y si no tienes que dejar y si no tienes que dejar que cualquiera de los dos por separado haga lo que quiera hacer y no pueden quejarse espérate 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 ¿qué es eso de hacer lo que quiera hacer? abierta por ejemplo si una persona se quiere masturbar no puede opinar ok ok yo pensé que era pegar cuenta para que para que esté todo feliz ok por ejemplo si tú no quieres papi hoy yo me voy a masturbar lo tuyo exacto una pregunta cariño tú dijiste que tú necesitas sexo diario para ser feliz aprenda mujeres está bien perdón perdón tú dijiste que necesitas sexo diario para que tu relación funcione claro y tu pareja ¿qué necesita de ti para que funcione? igual ah pues son los dos enfermos eso no es enfermo no eso no es enfermo eso no es enfermo ¿por cuánto tiempo tienen casado? eso no es ser enfermo eso es uno cuidar su relación ¿cuántos meses tienen casado? meses no ya tenemos seis años ¿seis años? o sea espérate espérate mi amor tú me estás diciendo a mí que tienen seis años dando calembo todos los días sí 2.190 ay dios mío y queda 2.190 veces según calculamos que la calculada y con la menstruación ¿cómo se hacen? no hay uno para ah ok con la menstruación hacen un break ay que aburrido yo ok pero ustedes por ejemplo ahorita pusieron un ejemplo de que las mujeres se ponen media bueno media no que cambian de humor cuando tienen el periodo pero los hombres cuando no hacen lo que tienen que hacer también se ponen como las mujeres es verdad yo me pongo es verdad es verdad y que tú haces en ese caso cuando tú sientes que tú no puedes resolverle por el periodo tú le ayudas estamos ahí de uno mi amor se ayuda se ayuda se ayuda bueno pues aquí calculamos que lleva 1999 rampli mazo rampli mazo esperemos que hoy rompas el récord de los 2000 ay duro ok gracias mi amor 2000 veces lo va a hacer hoy felicidad y aplauso para ella esa pareja deberíamos buscar la forma de que ellos empiecen a dar talleres y viendo el soberano quiero que lo hagan exacto dar talleres de como se tiene sexo todos los días 2000 veces en una relación 2000 oye lo que digo por lo menos una vez o puede que en el día lo hagan 3 veces un día yo te voy a decir la realidad a mi esa idea no me suena descabellada a mi tampoco a mi me parece excelente eso no es normal a mi me llama la atención eso no es normal no eso si es normal y cuando usted va al juzgado de paz el hambre que a mi me da no es normal pero perdón cuando usted va a la oficialía el juez debería de poner en el documento también usted también tú sabes que dicen que debe de respetarla mala cuidarla hacerle fiel y darle sexo una vez al día yo acusa dime flojo tiene una semana casado tú nunca te has casado que tiene que ver eso aquí lo único que se ha casado ha sido yo que flojo tú eres usted se ha casado compañero se llegaba a casar si si tenías sexo todos los días tú tenías sexo todos los días con una pareja no no espérate ya no me dejaste terminar de responder yo te dije no tú hiciste tres preguntas mala mía está como una te pregunto una para refutarte ella te pregunta y te empieza a refutar en base a lo que ella piensa que tú le vas a decir Lili como que te predica espérate la primera si estuve casada la segunda no nos conviví o sea que no aplica no puedo no conviví así todos los días o sea que no aplica no puedo seguir respondiendo yo así convivía todos los días no es una apariencia de flojo es que una relación un matrimonio no solamente el sexo hay muchas variables que implican una estabilidad de un matrimonio y puede ser que hoy tú estés candente y vamos al mambo pero mañana no y no obligado eso es una pregunta es un tema no obligado deberíamos venir después de la posibilidad vamos a venir con ese tema no es obligado en una relación se puede tener sexo todos los días sería un éxito pero ningún matrimonio eso no es habladora ningún matrimonio después de cinco años tiene sexo todos los días por algo JLo puso a Ben a firmar un contrato que le asegurara tres por lo menos y por eso no tenía un matrimonio estable luego de la pausa venimos con ese tema gracias al flojo de Manauri no te muevas scultura